¿Sabes que tomar demasiada agua antes de tus competencias también te puede hacer daño? La hiponatremia es cuando tomamos demasiados líquidos y por lo tanto diluimos la concentración principalmente de sodio y de electrolitos que tenemos en el cuerpo y en la sangre. Para evitar esto es importante que siempre estés bien hidratado. Para estar bien hidratado calculamos unos 30 mililitros por kilogramo de peso durante el día, pero otra cosa súper importante es siempre tomar agua terminando los entrenamientos, más o menos 500 mililitros después de cada entrenamiento. Con esto aseguramos estar bien hidratados y por lo tanto antes de la competencia no necesitas aumentar mucho tu consumo de líquidos. Puedes aumentar ligeramente a lo mejor un litro, medio litro, pero es importante que esta cantidad de agua o líquido extra que vas a estar tomando no seas agua simple sino que también contenga electrolitos para evitar diluir los electrolitos en nuestro cuerpo. Soy Ivonne y si tienes más dudas, escríbeme.